Esta noche en Cinema Multimodal les presentamos a los ganadores de los premios de la Academia Multimodal de Cinematografía 2014. Veremos algunos detalles detrás de cámaras y adelantos de varias producciones que comenzaron a rodarse en 2014 y que seguramente serán grandes éxitos de cartelera en 2015 y 2016. Y les presentamos los proyectos cinematográficos que comenzarán su rodaje y se proyectarán en todas las salas durante 2015. Quédese con nosotros. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro último programa de 2014. Comencemos con la entrega de los premios de la Academia Multimodal de Cinematografía a las películas que se estrenaron en 2014 y que son un gran orgullo para el equipo de formación multimodal. En la categoría de Mejor Guión Adaptado resultaron ganadoras a la par Derecho y Psicología en Modalidad Virtual, el primer semestre, y Derecho y Psicología en Modalidad Virtual, segundo semestre. Películas que dan inicio a la saga Derecho y Psicología en Modalidad Virtual, que contará con nueve entregas. En estas primeras dos se muestra la historia de 65 jóvenes morelenses, mexiquenses y guerrerenses que se forman como psicólogos y abogados en un mundo donde las distancias no existen. En la categoría de Mejor Documental Largo, el premio fue para Diagnóstico del Bachillerato Abierto del SEAD, rodado en locaciones apartadas del Estado de Morelos, que presenta de manera detallada el modo en que cada una de las preparatorias abiertas son operadas, haciendo hincapié en la diversidad de aproximaciones que existen según la región. El premio a Mejor Diseño de Producción fue para Curriculum Digital del Bachillerato La Comunidad del Diseño, un film que muestra cómo una comunidad de diseñadores formacionales y expertos en contenido descubren que la colaboración es la llave para crear las primeras doce asignaturas que representan la incursión en un nuevo territorio llamado Bachillerato Multimodal. Una innovación de esta producción es que fue creada con el diseño universal en mente, lo que permite que sea accesible para todos. La película premiada en la categoría de Mejor Efecto de Ingeniería es Instalación y Puesta a Punto de los Servidores de EYM. Esta película nos presenta la historia de un equipo de ingenieros que tras un gran esfuerzo ponen a punto los nuevos servidores que albergan la plataforma Moodle, la Meta Base de Recursos Educativos y la Galería Virtual Universitaria de la UAM. Premiada por la Mejor Canción Original, la película Curso Autoadministrado de Tutoría Multimodal, un musical que presenta la historia de profesores de la Facultad de Ciencias Químicas en su lucha por comprender cómo se configura la tutoría multimodal en un escenario donde el acompañamiento resulta central. El galardón al mejor guión original fue obtenido por documentación del proceso de multimodalización, un script que permite llevar a la pantalla los pasos que sigue la multimodalización de programas educativos. También se reconoció la originalidad de documentación del proceso de operación de asignaturas híbridas y virtuales. En la categoría de Mejor Vestuario, el premio es para lanzamiento de la Meta Base de Recursos Educativos, filme que combina las travesías virtuales de un curador de recursos en línea originario de Colombia con la historia de 141 estudiantes de bachillerato que compitieron en un rally para ser el número uno en la búsqueda y selección de recursos educativos en línea, todo en las entrañas del sistema La Meta Base. El premio para los mejores efectos visuales va para Galería Virtual Universitaria, una cinta que combina el suspenso con el arte y la ciencia. En esta historia se ve claramente cómo el ciberespacio representa oportunidades de interacción entre autores y espectadores, generando flujos de creación y circulación inimaginables. Para concluir este segmento, el galardón a Mejor Película Extranjera fue para la cinta híbrida nivel A1 del CELE que ante la expectativa de la crítica especializada vio la luz en este 2014. Y ahora repasamos la actualidad en el mundo de la cinematografía multimodal. En 2015 se estrenarán las partes 3 y 4 de la saga Derecho y Psicología en Modalidad Virtual y se reestrenan las partes 1 y 2 con una nueva generación de espectadores jóvenes. Durante 2015 comienza el rodaje de las partes 5 y 6 de la saga Derecho y Psicología en Modalidad Virtual que estarán en cartelera en 2016. En 2014 se proyectaron filmes híbridos y virtuales en 116 salas. Durante 2015 se espera que el número de salas multimodales incremente. En 2015 se publicarán los lineamientos para multimodalización de programas educativos que brindará a las unidades académicas la orientación necesaria para incrementar en cantidad y calidad la producción de filmes híbridos y virtuales para su exhibición en salas multimodales. El Centro de Capacitación EYM atendió este año a 163 expertos en entornos virtuales de los cuales 12 completaron con éxito el programa completo que los reconoce como realizadores de filmes híbridos y virtuales. Se espera que para el próximo año egresen mayor número de realizadores. El estreno de actualización al Reglamento General de Modalidades Educativas estaba programada para 2014 pero según nuestras fuentes se postergó para 2015 debido a que existirán cambios en la legislación nacional. Durante 2015 la cinta Espacios para la Tutoría Multimodal llegará a un número mayor de salas. El filme Curso Autoadministrado de Inducción a la Formación Multimodal para Estudiantes obtuvo el récord del más taquillero en 2014 teniendo una afluencia de 3.691 espectadores. Debido al éxito seguirá en cartelera el próximo año en más salas y se rumora una versión para espectadores de media superior en una edición remasterizada de Moodle 2.7. Está programado el rodaje de la secuela de Currículum Digital del Bachillerato La Comunidad del Diseño que continúa la historia de la expansión del nuevo mundo del bachillerato multimodal con 21 asignaturas más. Se rumora que el título será Currículum Digital del Bachillerato, las 21 asignaturas. El rodaje de multimodalización regional se pospuso para 2015 debido a que los protagonistas IPRO e IPRES se sometieron a cirugía plástica. Los directores del filme Curso Autoadministrado de Tutoría Multimodal han anunciado que para 2015 existirá una versión remasterizada de la clásica proyectada este año en las salas de ciencias químicas. Se espera que esta versión se adapte para una experiencia 4DX. Existen rumores de que el filme Curso Autoadministrado de Introducción a la Formación Multimodal para Docentes continuará su rodaje en 2015. La entrega estaba planteada para 2014, pero por desacuerdos entre el guionista y la productora se retrasó el rodaje. Se estima que llegará a las pantallas el próximo verano. Estaba anunciado para este año el estreno de Curso Autoadministrado del Modelo Universitario para Docentes. Sin embargo, nuestras fuentes confirman que la producción decidió postergar el lanzamiento porque el equipo creativo consideró hacerlo mundial a través de un MOOC, lo que representa una innovación en la distribución. Se espera que esta película supere los récords de taquilla que Curso Autoadministrado de Inducción a la Formación Multimodal para Estudiantes obtuvo en este año. Y con esto terminamos con la actualidad. Ahora pasemos a los avances para el 2015. En Premiere exclusiva para Morelos, una coproducción de EWAEM y la Dirección General de Educación Media Superior. Bachillerato Multimodal. Agosto 2015. Preventa de boletos en febrero y marzo de 2015. En un planeta donde los estudiantes y profesores solo conocen la plataforma Moodle 1.9, comenzará el desafío para una dirección que está dispuesta a todo, para lograr llevarlos a la máxima experiencia en línea. Este 2015 llega a Moodle 2.7, con nuevas herramientas y funcionalidades nunca antes vistas. Próximamente. Esta es la historia de una universidad que no tenía una solución académica institucional para la operación de programas en modalidades no convencionales y que además enfrentaba el reto de recursos insuficientes, tanto económicos como materiales y humanos. Un grupo de exploradores se aventuraron a conquistar esta nueva frontera y de sus experiencias emerge en 2015 el mapa del nuevo territorio. Dos modelos de operación para programas no convencionales, tanto de licenciatura como de bachillerato, y un modelo de gestión para todas las modalidades no convencionales. Esta universidad no volverá a ser la misma. De los creadores de Metabase de Recursos Educativos llega el modelo de operación de la Galería Virtual Universitaria. La gestión y curaduría de espacios museográficos nunca fue tan digital. Suspenso, acción, ciencia, arte. 2015, solo en cines. El primer rally multimodal llega a la pantalla grande en 2015. Tras el éxito de otoño del primer rally de búsqueda de contenidos y recursos educativos en Internet, en 2015 se presenta el Rally de Búsqueda de Contenidos y Recursos Educativos en Internet UAM 2015. En un casting de más de 27 mil participantes, solo los más talentosos saldrán avante. 2015, espéralo. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos su atención. Te serán grandes éxitos de cartelera en 2015 y 2016. Tras el éxito de otoño del primer rally de... Sorry.